Los 5 mejores auriculares óseos inalámbricos del mercado Quería probar los Monstec auriculares de conducción ósea para mi entrenamiento y ahora no puedo salir sin ellos. La tecnología de conducción ósea es increíble, y los auriculares son muy ligeros, y cómodos incluso después de horas de uso. La calidad del sonido es excelente, y el micrófono integrado hace que sea fácil manejar llamadas, y escuchar música al mismo tiempo. También me encanta la aleación de titanio que los hace muy resistentes. Definitivamente recomendaría estos auriculares inalámbricos para cualquiera que busque una experiencia de escucha única mientras se ejercita. Estos auriculares de conducción ósea son una verdadera revolución en el mundo de la tecnología. Me encanta que sean inalámbricos y que cuenten con micrófono integrado para atender llamadas o hablar con el asistente de voz. Además, su diseño de oído abierto proporciona una gran comodidad y flexibilidad en su uso, especialmente para deportes al aire libre como trotar, correr o andar en bicicleta. Su resistencia al agua con IP67 también es una gran ventaja para cualquier tipo de clima. En resumen, se trata de un producto innovador y con una calidad de sonido excepcional. Una buena inversión para los amantes de los auriculares. Los auriculares Shox OpenMove son increíbles. Su tecnología de conducción ósea permite escuchar mi música favorita sin bloquear el sonido ambiental. Además, su diseño Open Air es súper cómodo y evita que mis orejas se canse. La duración de la batería es excelente, y el hecho de poder cargarlos con USB-C es muy práctico. El micrófono incorporado funciona de maravilla para tomar llamadas, y la calidad del sonido es increíblemente clara. Son donde uso cuando salgo a correr, y seguramente los recomendaré a todos mis amigos deportistas. He probado los auriculares Shox Open Rune, y debo decir que me sorprendieron gratamente. Lo que más me gustó fue la comodidad de poder escuchar mi música favorita mientras corría, sin estar completamente aislado del entorno, gracias a su tecnología de conducción ósea. Además, son impermeables y resistentes al sudor, lo que es perfecto para mis entrenamientos al aire libre. También me gustó la calidad de sonido y la conectividad Bluetooth 5.1, que facilita la conexión con mi dispositivo móvil. Definitivamente se han convertido en mi accesorio imprescindible para mis entrenamientos. He estado usando los auriculares de conducción ósea de OneFay durante un par de semanas y debo decir que son increíbles. El sonido es de alta calidad y súper claro, incluso mientras corro o hago ejercicios intensos. También me encanta que sean inalámbricos, y que se conecten mediante Bluetooth a mi dispositivo móvil. Además, el material es de aleación de titanio, lo que los hace duraderos y resistentes al sudor. Definitivamente me siento segura y cómoda mientras escucho mi música mientras hago deportes. Altamente recomendado. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!